Bueno, entonces si hay gente que quiera preguntar algo, dejo los 5 minutos de gracia para que la gente pregunte y si no después ya arranco. ¡Gracias! 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 A ver, no hay una pregunta. ¿Qué es la pregunta? Camilo pregunta, quería saber si es importante saber StoogSort porque no lo entendí muy bien. También si selección, BabelSort e InsertionSort son recursivos o iterativos. Voy a ver, lo primero, StoogSort como es solo un ejemplo de un ejercicio que tranquilamente se podría tomar, que nos dicen, ok, acá tenés, este es un algoritmo que ordena de esta forma, decinos cuánto es la complejidad de esto dado como está definido. O sea, no es que te tenés que saber el ejercicio. O sea, es solo un ejemplo de un ejercicio que ha aparecido en algún parcerillo, nada más. Y sobre si selección, burbujeo e inserción. Selección, lo más probable es que ya lo hayan implementado ustedes. O sea, de vuelta, los algoritmos iterativos se pueden escribir de forma recursiva y los algoritmos recursivos se pueden escribir iterativos. No es que el algoritmo es iterativo o es recursivo. Eso no existe. No es una forma de escribirlo, pero el algoritmo no es una u otra. Incluso selección lo habrán escrito de forma iterativa. Algunos lo habrán escrito de forma recursiva y es igual de válido en sí. Lo mismo vale en realidad para burbujeo e inserción, escrito de otras formas. Bueno, pues, a ver. Brian pregunta sobre cuándo usar void asterisco y void asterisco asterisco. Básicamente, a ver, mi respuesta es la siguiente. Si vos tenés un void asterisco, tenés un puntero. Tenés un puntero. Es así nomás. No podés de ninguna forma desreferenciar. Acuérdense que los corchetes, por ejemplo, es moverte una posición, o sea, n posiciones y desreferenciar. En este caso no se puede hacer, no te podés mover posiciones porque void no es un tipo, así que ¿cuántos bytes me muevo? Y además no podés desreferenciar. Así que es como doble el error. En cambio, un... Perdón. Usamos void asterisco asterisco para un arreglo de void asterisco porque justamente yo ahí ya sé que cada elemento dentro de este puntero, este es un puntero que apunta a distintos punteros, ¿sí? Entonces es un arreglo de punteros. Es por eso que usamos void asterisco asterisco para la pila. No podemos trabajar con solamente un void asterisco. No podemos desreferenciar eso. No podemos ir a la posición 5 porque no... ¿Qué es la posición 5 dentro de un void asterisco? No existe. Federico pregunta si, en una pregunta administrativa, si las notas de este peso o parcialito modifican la nota del final. La respuesta es sí. Eso está... Lo aclaré en su momento, creo, en la primera clase. Igual está en el régimen de cursada. Ustedes obtienen una nota de cursada. Y después hay una nota de final que, bueno, ahora es obligatorio para todos. Pero la nota de cursada que está formada por la nota de los TP y de los parcialitos. Eso es una nota. Y después está la del final y después se promedia eso. Y nosotros, en general, ponderamos hacia la nota de cursada porque tenemos una cursada bastante pesada. Entonces es una decisión nuestra ir para hacerla. Salvo excepciones porque hay veces donde, no sé, hay gente que la probamos con 4 menos o cosas por el estilo. Y es como, bueno, depende. Hay algunos exámenes donde, bueno, pero como norma es eso. Vamos en general hacia la nota de cursada. Si es que hay que redondear. Así que, bueno. Fiona, te dejo a vos el tema de las preguntas entonces ahora y... Y me... A ver, comparto esto. Dale. Ahí se ve bien. Perfecto. Estamos todo en orden. No, no, se está perdiendo. Cualquier cosa, avísame si es que se vuelve a perder algo con... Como nos pasó las, creo, la semana pasada. Dale. Si hay que hacer por slide 2. Bueno. A ver. Ahora vamos a... O sea, una aclaración. Todo lo que tiene que ver con... Un segundito. Voy a fijarme nada más que estoy grabando. Sí. Bien. No mando más caras. Bien. Una aclaración. Los temas que van hasta el primer parcialito ya desde la teórica ya fueron abarcados. Incluye hasta ordenamientos no comparativos. Eso es hasta la clase pasada. Esto ya es parte, en primer lugar, de lo que es el segundo parcialito. Y, además, estos TDAs ya los van a implementar de forma grupal cuando les toque. ¿Sí? Eso por un lado. Acá me estoy desfasando un poco de la práctica. Pero, bueno, ya nos vamos a volver a juntar. Entonces, ahora vamos a volver a hablar de algunos TDAs. Principalmente de distintas formas de implementar lo que se llama un TDA diccionario. Vamos a estar en varias clases con eso. Porque tenemos distintas formas y distintos beneficios según cada implementación. Entonces, primero vamos a definir cuál es la utilidad de este TDA. El TDA diccionario lo que nos permite es asociar un valor a una clave. ¿Sí? Simplemente yo quiero poder preguntar, bueno, tal valor tiene tal, tal clave tiene tal valor o cosas por el estilo. ¿Sí? Eso es esencialmente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Las primitivas, obviamente siempre están en el crear y el destruir. Eso lo damos medio por obvio. Va a tener otras primitivas, pero no son las principales. Estas son las primitivas principales que tiene el diccionario. ¿Sí? Va a poder preguntarse si se puede, perdón. Vamos a poder guardar una clave con un valor específico. O sea, decir, OK, diccionario, esta es la clave que yo quiero guardar y este es el valor. Se llama TDA diccionario porque sería como yo guardo una palabra y tengo su definición como en el diccionario, ¿sí? O sea, es básicamente eso. Entonces, yo guardo una clave con su valor. Yo puedo borrar una clave del diccionario y, obviamente, el valor deja de estar dentro del diccionario. Quiero ver si una clave está dentro del diccionario. O sea, simplemente preguntar, ¿esto está o no está? Y quiero obtener el valor que yo guardé, ¿sí? Entonces, yo quiero poder decir, bueno, OK, buscame, no sé, jirafa. Buscame cuál es el valor asociado a jirafa, ¿sí? Y después tenemos el TDA conjunto que sería lo mismo donde yo puedo nada más guardar claves, borrar claves y ver si pertenece. No hay datos ahí. Todo lo que yo voy a estar diciendo hasta ahora, perdón, a partir de ahora, es válido para el TDA conjunto porque se implementaría de la misma forma solamente que no hay datos, pero yo lo voy a dar todo con diccionario, que además es lo que van a implementar, ¿sí? Además, a fin de cuentas, un conjunto se puede implementar adentro con un diccionario que no guarde datos y ya está. Eso nada más lo aclaro que este es un TDA que también existe. Todo lo que nosotros no vamos a ver mucho por el tema de la clave. El dato sabemos que existe, que está asociado. No le vamos a dar demasiada pelota porque el tratamiento del dato es medio trivial. El problema es, bueno, ¿qué hacemos con la clave para poder buscarla y todo lo demás? ¿Sí? Entonces, lo que yo ahora les pregunto es, ¿cómo implementaríamos este TDA que lo único que me permite es, OK, guardo una clave con su dato, quiero poder borrarla, quiero poder buscarla, ¿sí? Ya sea para obtener el dato, para saber si pertenece, ¿sí? O sea, ¿cómo implementaríamos? Así que, Fiona, si me podés habilitarla. Primera, la dejamos, la única pol que habita. Estamos. Buenísimo. A ver. Sí, sí, me vamos a esperar nada más un minuto porque tampoco. No, no, es que no se me muera la otra. Me preocupa que nadie esté contestando. ¿Me podés dejarle un minuto? O sea, no, se les tiene que ocurrir, no dije que sea la solución perfecta, ¿eh? Que quede claro. O sea, no tiene que ser para nada una súper solución. No, por favor, tampoco se esmeren demasiado en explicar con mucho detalle cómo serían, más o menos. Pueden usar, pueden explicar qué TDAs usarían y eso. Bien, ahí vamos teniendo algunas respuestas. Todos tenemos por ahora. Ok. Con modos y punteros, haciendo un arreglo multidimensional que guarda la clave y su valor en cada elemento del arreglo. Ok. Una lista de listas de 2 elementos clave-valor. Ok. Con arreglos. Vamos bien, vamos bien. Bueno, cortémosla así, ahora me las volvés a decir y vamos viendo qué es. Muy bien. Entonces, ¿me vas diciendo vuelta? Así la. Ahí vamos. Sí. Bueno, alguien puso con nodos y punteros, muy vaga la respuesta. Está bien igual. ¿Todo bien? Todo bien. Haciendo un arreglo multidimensional que guarda la clave y su valor en cada elemento del arreglo. Ok. No entiendo por qué sería multidimensional ahí. O sea, dentro de, yo entiendo ahí que usaríamos un arreglo y que en cada posición guardamos un par clave-valor y estamos. Ok. El problema de esa es, bueno, y ahora, ¿cómo buscamos? O sea, supongamos que guardamos como en la pila. Si yo quiero ir y buscar alguno, me va a costar ODN. Guardar algo va a ser OD1. El tema es que, además, en un diccionario no vamos a aceptar repetidos. Así que, además, tendríamos que buscar la clave. O sea, la tenemos que ir a buscar, ver. Y ahí lo que nosotros vamos a adoptar es que reemplazamos el dato. La otra opción es fallar en caso de que exista. Nosotros vamos a optarla por reemplazar el dato asociado. O sea, siempre para cualquiera de las operaciones tengo que buscarlo. Y buscar acá adentro de un arreglo, el problema es que va a ser ODN. Buscarlo. Y borrarlo, por ejemplo, me va a implicar, nada, probablemente reubicar los elementos. Y eso también va a ser ODN. ¿Otra opción? Con una estructura de nodos y una lista enlazada que guarde un array de clave-valor. Ahí, de vuelta, no necesitamos un array para guardar clave-valor, además porque no podríamos, porque serían distintos tipos. La clave va a ser un tipo determinado y el valor, como no nos importa mucho, va a ser un bode asterisco. Y va a ser algo genérico. Entonces, ahí el, o sea, ahí usamos una estructura, no usamos un arreglo de 2D. No existe. O sea, recuerda, un arreglo es una estructura, digamos, de un solo tipo de dato. Varios, pero un solo tipo. Necesitamos una estructura para guardar de distinto tipo. Pero, bueno, ahí tener, por ejemplo, una lista enlazada de eso, en realidad va a tener los mismos problemas que el caso del arreglo, salvo la parte del borrado de que va a ser ODN después de que lo encontré. El problema es que después, de vuelta, tengo que iterar sobre esa lista buscando. ¿Sí? A ver, todas estas opciones que me están dando son las que esperaba más o menos que aparezcan, ¿eh? No es que, porque además son las 2 cosas que vimos, arreglos y listas. Sí, ¿alguna otra más? Tenemos un par más, pero son iguales, básicamente. OK, sí, lo que me esperaba. Más o menos, o sea, algunos se van por el lado de una estructura enlazada y otros se van por una estructura en arreglo. Y algunos dirán, bueno, mezclo, mezclo, porque eso se establezante. La verdad es que vamos a tratar de, a ver, en esta clase vamos a ver, tenemos las 2 implementaciones, es cierto, vamos a ver una implementación la semana que viene, ¿sí? O no sé, no sé, no sé cuándo hay clase de repaso, pero eventualmente cuando termine con estas implementaciones, vamos a ir con una implementación que es enlazada. Ahora vamos a ver una implementación que es en arreglo, que siempre recordemos, vamos a repasar un poco el concepto. Supongamos que yo, en vez de, que mis datos son truce y false, es lo que se llama un mapa de bit. Supongamos que estoy viendo, quiero evaluar el presentismo en el Senado. Ahora vieron con todo esto de que está siendo virtual. Bueno, queremos ver rápidamente si un senador está presente o no. Entonces, una forma sería, ok, tengo a los senadores numerados, supongamos que hay solo 20 senadores. Los tenemos números del 0 al 19, ¿sí? Entonces sería muy fácil. Yo de repente digo, ok, el senador 7 dice, ok, yo estoy presente, vamos y le cambiamos a presente. Y ya está. Viene el senador 13 y dice, yo estoy presente y ya está. Entonces, yo ahora de repente quiero buscar, bueno, ¿está presente el senador 2? Y me dice false. ¿Está presente el senador 7? Y está en true. Y eso es muy fácil. Y con fácil me refiero a rápido porque acceder a una posición específica de un arreglo es o de 1, ¿sí? Si ahora de repente viene el senador 0, pasamos a true, ¿sí? Si ahora de repente queremos borrar, el senador 7 se retira, pasamos a false, ¿sí? Senador o senadora, ¿sí? Y uno dirá, ¿qué carajo tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Porque acá lo que importa es el concepto con todo esto, ¿sí? O sea, si las claves fueran números que van del 0 al lo que sea, todo sería muy fácil, ¿sí? O sea, ya está. Supongamos que yo nada más tengo, o sea, hasta ahora venimos trabajando con eso, donde mis claves en realidad son índices de un arreglo y ya está. Y es fácil. Es o de 1 acceder, es o de, o sea, si quiero marcar una posición como que ya no está, es fácil, siempre y cuando no tenga que reubicar elementos, que es algo que no vamos a hacer. O sea, si yo ya sé específicamente a dónde va cada elemento, todo es muy fácil, ¿sí? O sea, si yo tengo, este es mi arreglo. Ya está, yo quiero ubicar, viene el elemento 4, voy y lo pongo ahí. Cuando lo quiera buscar, va hasta en la posición 4. En la posición 0 pongo lo que tenga que poner. Si quiero borrarlo, borro. ¿Sí? Como, ok, está siendo todo muy fácil. Ahora, el problema de las claves no son números. O si son números, no es que son del 0 al, nosotros específicamente vamos a trabajar con cadenas, o sea, nuestros chastricos, ¿sí? Entonces, como no puedo hacer arreglo de PP, porque eso no va a funcionar, ¿sí? Entonces, hagámosla fácil. Transformemos cadenas en números. O sea, ya están acostumbrados de álgebra, pasan de R800 a R2 con una transformación lineal, tranquilamente pueden hacer esto, ¿no? O sea, no se tienen que preocupar. No va a haber tanta álgebra acá dando vueltas. Si bien hay teoría de álgebra en realidad con alguna de estas cosas. Así que vamos a hablar de este TDA que vamos a implementar, que son las tablas de Hashi. Entonces, momentáneamente voy a... Voy a presentar. Y voy a presentar de este otro lado, si la cámara me acompaña. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Hicieron una sola pregunta que es dar un ejemplo de para qué usaríamos un TDA conjunto. Simplemente yo quiero saber si algo está o no está muy rápido. Es algo bastante útil en general. Ya lo vamos a ir viendo. De repente quiero saber algo ya lo procesé. Solamente me tengo que fijar si lo tengo guardado en este conjunto de procesados. Es algo que vamos a usar bastante más adelante. Entonces, yo lo que voy a tener, y me van a tener que perdonar lo mal que voy a dibujar. Esto va a ser nada más un momento. Voy a tener mi tabla. La voy a dibujar diferente porque esto es una tabla. Supongamos, le voy a... Muy bien. Dale, dibuja. Supongamos, tengo mi tablita muy bellamente dibujada. No sé cómo no me dediqué a una carrera artística. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Dije, ok, vamos a tener que transformar las claves. Supongamos que viene Pepe. O sea, quiero guardar la clave Pepe. Yo quiero guardar la clave Pepe. Y yo tengo acá, no sé, pongámosle, voy a... Voy acá a poner mis índices de mi arreglo. No sé. O sea, esto es un arreglo, esta parte de acá. ¿Sí? Arreglo con las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Tenemos 7 lugares. Bien. Entonces, yo tengo Pepe. Pepe no vale ni 0, 1, 2, 3, 4, ni 5, ni 6. Ok, lo vamos a transformar. Vamos a usar algo que se llama función de hashing que va, agarra, transforma nuestra clave en un número que vaya del 0 al 6. Entonces, yo voy, bueno, vamos a poner otro colorcito. Bueno. Muy bien. No, escribíme. Permítanme llamar la F nada más para no perder mucho tiempo escribiendo. Yo voy a aplicar F y no sé, supónganse que F de Pepe me da, no sé, 3. Listo. Ya sé que Pepe va a la posición 3 y lo escribo acá. Voy a guardarlo acá. Y ya está. ¿Sí? 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 Créanme que ahí dice Pepe, ¿eh? Entonces, si yo ahora de repente busco de vuelta a Pepe, digo, OK, Pepe, ¿estás en mi diccionario? Voy a volver a aplicar la función y me va a dar 3. Lo voy a buscar y voy a decir, Pepe está, Pepe está, estamos todos bien. Si ahora de repente viene, no sé, en vez de Pepe, vamos a poner Fiona, así. No, 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 en general no se me ocurren nombres rápido, así que. Entonces, viene Fiona, de vuelta Fiona, tenemos que transformar esta cadena en un número. Entonces, yo voy, aplico. Y no sé, me da un 1. ¿Sí? Entonces, ahora ya sé que tengo que guardar a Fiona en la posición 1. ¿Sí? Entonces, es así el funcionamiento. Esto es bastante sencillo. Si yo sigo agregando claves que vengan, voy a seguir agregando las posiciones que corresponden y esto obviamente no tiene ningún problema por haber hecho esto. Entonces, ahora, momentáneamente dejo compartir, ahora que quedó bastante claro todo lo que se hace con este TDA, cambio de vuelta D. Y un segundito, bueno, sí, estamos todos bien. Entonces, ¿sí? Este es el funcionamiento básico del TDA y es tan simple como aparece. ¿Qué? Claro que sí. Entonces, tenemos, nos podemos plantear las siguientes preguntas, probablemente alguien ya se las empiece a plantear. O sea, ¿cómo es esa función que pasa de cadenas a números? ¿Qué sucede si dos elementos caen en la misma posición? ¿Qué sucede si se nos llena la tabla? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? No, la caí. Ok, polilla. Tía, no, viste, yo te dije que la iba a caer. No, está perfecto, está perfecto. A mí me encantó. No, mentira, ahora lo vemos. O sea, obviamente, la idea del hash estaba buenísima, pero dejamos, esas son las 3 preguntas principales que nos tenemos que ahora hacer, que nos digan, bueno, ok, Martín, todo muy lindo, pero esto nos anda un carajo. O sea, vamos a ir atacando cada una de esas preguntas. Primero, vamos a hablar de funciones de hashing, ¿sí? O sea, ¿qué es esa magia negra que agarra una cadena y se transforma en un número místicamente? Martín, te hago una pregunta antes. Acá fue una pregunta, algo que está muy bueno aclarar, que es, en este caso, Pepe, ¿es la clave o el dato a guardar? Es la clave. El dato no lo escribí porque es un boy asterisco falopa que a Alan no le importa. Pero acá la clave va a ser lo que nos va a decir, che, ¿dónde van cada cosa? O sea, en un diccionario no puede haber 2 veces la misma clave porque es lo que nos indexa básicamente. El dato no nos importa si es el mismo, si no, la verdad no nos importa. O sea, no nos importa absolutamente nada del dato, por eso no corta ni pincha en toda esta situación. La clave sí, la clave es una cadena, no puede ser cualquier tipo de dato. Se puede, después vamos a hablar un poco de cómo se puede hacer esto más genérico, pero a priori no, esto van a ser solamente cadenas. Bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta más? No, por el momento no. Ok, entonces, tenemos nuestras tablas de hashing, nuestra tabla anterior, que es un simple arreglo en sí, a priori. El tema es, ok, necesitamos una función que transforme las cadenas a números. Entonces, ok, una función de hashing va a ser una función que tome una clave y la transforme en un índice numérico, por supuesto, válido. O sea, tiene que estar en el rango, además. Entonces, las características que tiene que tener esta función, recordemos una cosa, los caracteres son números por debajo, ¿sí? Son bytes. Entonces, pero primero, características. Debes distribuir uniformemente. Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver cuando veamos ejemplos directamente. Pero para que esta, para que este TDA funcione rápido, porque el chiste es, no queremos que funcione en ODN como si tuvieramos una lista, por ejemplo. Ok, queremos que ande más rápido. Bueno, para que esto ande rápido, tiene que distribuir uniformemente. Porque si es una función que vuelve siempre cero, no me sirve. Porque vamos a tener los problemas que se llaman, que es cuando dos claves caen en el mismo lugar, que ya lo vamos a ver. Entonces, debe distribuir uniformemente para que eso, que se llaman colisiones, sucedan lo menos posible. Tiene que ser rápida y con rápida me refiero a que no puede tardar. Supongamos que la clave es de largo L, bueno, tiene que ser ODL. No puede tardar más que eso. Si tarda más, y seguramente esto va a andar lento. Y para una misma clave siempre debe dar el mismo resultado. O sea, tiene que ser determinística. No puede ser que cambie de valor. Porque si me cambia, no me sirve. Porque de repente busco a Pepe, lo guardo en la posición 3. La siguiente vez, cuando lo quiero buscar, me da la posición 5, voy a decir, che, Pepe, no está. Entonces, no me sirve. La función tiene que ser sí o sí determinística. Va a haber un momento donde cambie algo, pero eso va a tener que ver cuando, bueno, más adelante lo vemos, cuando esto se redimensione. Entonces, si tenemos una buena función de hashing más las políticas que vamos a ver más adelante, el hash va a ser OD1 en sus 4 operaciones principales que son guardar, pertenece, obtener el dato de una clave y borrar. ¿Sí? Si nosotros tenemos una buena función de hashing, esto va a ser OD1. Ahora, si no, puede llegar a ser muchísimo peor. O sea, puede ser peor que una lista incluso. ¿Tenemos alguna pregunta por ahora con todo esto? Tenemos una pregunta. David pregunta si las funciones de hash, como las que entiendo que alguna vez usaron en Python, las van a implementar en C o no. La realidad es que está bueno aclarar que las funciones de hash, para lograr esto que estaba mencionando Martín, de que sea OD1, son funciones complejas y que están pensadas y analizadas y que también dependen un poco del tipo de dato que, no del tipo de dato que vas a guardar, pero sí de las características de los datos que vos vas a guardar, si cumplen alguna característica. Entonces, obviamente, ustedes pueden intentar hacer su propia función de hash, pero no es la idea. Sí, eso ahora igual lo repaso de vuelta. Pero la verdad es que, obviamente, todo es todo muy lindo, pero es como, OK, hablemos de funciones de hash. Esto sería un ejemplo de una función de hash. Sumamos todos los caracteres de la clave. ¿Sí? Esta es una pésima función de hash y ahora lo voy a justificar. Pero esta función de hash, o sea, fíjense, o sea, lo pueden ver ustedes. Entonces, esto lo único que hace es, esto es una mezcla entre pseudocódigo, C, Python, no sé qué me lo decís acá. Pero, bueno, o sea, más o menos se entiende. Esto está sumando los caracteres, fin. ¿Sí? Ahora el problema es que esta función no me está devolviendo un número en el rango porque esto se me, supónganse que mi tabla es de 7 posiciones, esto claramente se me va al carajo, ¿no? Bueno, la forma que tenemos para hacer que nos quede en el rango es pasarle el largo. El largo sería de la tabla, ¿sí? Yo le paso el largo de la tabla. Y le aplico la operación módulo al numerito que estoy por devolver y ya está. Incluso algunos no lo hacen. El tema es que nunca vamos a usar la función de hashing en el TDA hash sin aplicar esta operación. Así que no hay ninguna razón para no hacerlo directamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá si mi largo es 6 o 7, en el caso de mi ejemplo creo que era 7, bueno, la suma, o sea, mod largo, o sea, se queda con el resto de la división, nunca va a ser, siempre va a estar entre 0 y 6 inclusivo, ¿sí? Nunca se va a pasar, ¿sí? Porque nunca hay una división de un, o sea, nunca puedo agarrar un número, dividirlo por 7 y que el resto me quede mayor o igual que 7. No, no funciona así la división. Entonces, y una sola aclaración es que, idealmente, el largo debería ser un número primo, pero es algo que nosotros le diríamos, manténganlo nada más para el largo inicial, después cuando hablemos de largo de dimensión, nada, después lo chamamos, pero, ¿sí? Ahora, el tema es, ¿por qué esta es una función muy mala? A ver, volvamos para atrás. Distribuye, a ver, vamos a hablar de la siguiente. ¿Distribuye uniformemente los datos? No, no los distribuye uniforme a un carajo, porque supónganse yo tengo la clave ABC y la clave BBB y esto suma lo mismo. Cualquier anagrama, todos me caen al mismo lado. O cualquiera donde pasen estos fenómenos donde tengo ABC, CBA o BBB, todos esos caen en el mismo lugar, ¿sí? Y eso con un montón de ejemplos. Entonces, esto no distribuye uniforme, pero ni de casualidad. Así que va a generar un montón de estas cosas de que muchos caigan en la misma posición y eso es un problema, ¿sí? Porque hasta ahora es como, en mi ejemplo con 2 claves, es como que todo anduvo bellísimo porque nadie se chocó con nadie. Es rápida la función de hashing y es determinística. Así que, OK, si no es determinística, ni siquiera puede ser función de hashing. Las otras 2 cosas es para que funcione rápido el hash. Entonces, esta es una mala función de hashing. No usen esto porque no les va a, o sea, cuando ustedes vayan, implementen todo esto, no les va a pasar las pruebas si usan esto, ¿sí? Les voy a mencionar otras funciones de hashing que existen, pero no nada más para que sepan que existen. O sea, acá hay una que se llama FNB que hace cosas muy raras con, o sea, fíjense, usa números muy raros. No sé, no sé qué mi recorrido se está haciendo acá. Y también hay una que se llama ShakingHash que, fíjense, hace shift de bits, hace operaciones exor y un montón de cosas así muy raras, nada, pasa. Así se ven funciones de hashing. Esto es una función de hashing. Así. Cuando uno lo ve y dice, ¿qué miércoles es esto? Bueno, esto es una función de hashing. Creo que hay un teorema que dice, cuando uno menos entiende lo que está escrito en la función de hashing, mejor es. Y cuanto más simbolitos así, 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 ve, listo. Eso debe andar bastante bien de alguna forma. Entonces, y otra cosa para que se usan funciones de hashing, y para esto se usan un montón, para criptografía. Esto lo menciono ya que estamos, voy hablando de funciones de hashing. Para que una función de hashing sea escriptográfica, tiene que suceder lo siguiente. Tiene que producir muy pocas colisiones. O sea, esto que estaba diciendo antes de 2 cayendo en el mismo lugar. O sea, tiene que ser muy difícil que yo agarre 2 claves diferentes y me caen en el mismo lugar. Acá sin aplicar el módulo largo. Porque cuando aplico para criptografía no estoy aplicando un módulo. Entonces, tiene que ser muy difícil caer en 2 claves diferentes y que caigan en el mismo valor de la función de hashing. Si yo tengo el valor que me devolvió la función de hashing, tiene que ser muy difícil obtener el valor. Porque yo, en general, lo que estoy haciendo ahí es encriptando. ¿Sí? Entonces, tiene que ser muy difícil volver para atrás. Y tiene que ser muy difícil también tratar de como hackearlo esto. O sea, si yo cambio la entrada un poquitito, tiene que cambiar un montón la salida. ¿Por qué? Porque si cambiara poquitito, entonces yo podría empezar por una clave y decir, a ver, bueno, empiezo por una clave random. No sé, no sé, alguna cosa. OK, esto es muy diferente. Voy cambiándole caracteres, le voy sacándole, le voy poniendo así, voy viendo cuándo se va asemejando. ¿Sí? Y cuando se vaya asemejando, ahí ya se, bueno, eso no, una función criptográfica necesita que cambie un montón la salida. ¿Sí? Por ejemplo, en la anterior que sumaba caracteres, eso no es ni de casualidad criptográfico. Ejemplos de esto, nada más para que conozcan. MD5, si bien hoy en día no se considera segura, pero, bueno, es un ejemplo bastante claro. Y SHA-256. Sí, estos son ejemplos. No es algo que tomemos en esta materia, pero para que lo conozcan. Entonces, a la pregunta que nos hicieron, ¿cómo hago para implementar la función de hash? Esta función de hashing para mi hash. La respuesta es Google es su amigo. ¿Sí? A ver, pueden tratar de inventarlo, sí, hagan lo que quieran. Yo no se los recomiendo porque les va a andar muy lento y no les va a pasar las pruebas. Entonces, nuestra recomendación es que busquen. Busquen donde quieran. ¿Sí? Y sean, o sea, hay mucho, hay muchas funciones de hash, pueden usar alguna de las que pasé por acá. O sea, obviamente consideramos que esto no esperamos. Si pueden, pongan la fuente de donde lo sacaron. O sea, cuando pongan el código así de, si lo copian de algún lado, pongan de dónde. Más que nada porque en general nosotros también conocemos algunos bugs que tienen algunas. Incluso tenemos algunas pruebas nosotros que detectan unos bugs muy pedorros de algunas funciones de hashing muy malas. Creo que la de Carnigan y Ritchie, por ejemplo, tiene un bug que nosotros tenemos una prueba para eso. Así que, por ejemplo, esa no la recomendamos o tienen que tener ciertos cuidados. Pero, bueno, más allá de eso, si quieren nos pueden consultar, pueden consultar por la lista. Nosotros hemos pasado links por donde pueden sacar, pero investiguen, prueben, ¿sí? Y consideren que la función de hashing es como un punto así de falla dentro del hash. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta por acá? No, no, sigamos. OK. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a hablar de el problema del hash, que es como, OK, todo buenísimo. No sé para qué miedo, pero les querías que distribuya bien. El tema es colisiones. Se produce una colisión cuando 2 claves caen en la misma posición. Y no puedo dejarlas ahí guardadas sin hacer nada porque en la posición de un arreglo puedo tener una sola cosa. Entonces, de alguna manera yo tengo que poder resolver colisiones. Hay mayormente 2 formas de resolverla. Uno es lo que se llama hash cerrado, ¿sí? Que lo que hacemos es aplicamos una función de dispersión. Estas son palabras un poco difíciles, pero, y con eso vamos a definir cuál es la siguiente posición. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Un poco más concreto. Y la otra es hash abierto, donde lo que hacemos es en cada posición de esta tabla, lo que vamos a hacer es guardar listas. Y ahí guardamos todos. Ahí directamente caen. Todos los que caigan ahí, listo, caen en la lista. Entonces, vamos a ver de vuelta. Hash cerrado. Supongamos que esta es mi tabla de hash y estas son, mi función de hashing, yo quiero guardar, Jorge Nacho, Lauti, ese dato y kami, ¿sí? Yo aplico mi función de hashing para todos estos datos y me dan esos números que aparecen ahí. No importa cómo es la función. No olvídense, no hace al cajo, ¿sí? Mi tabla de hash es de 10 posiciones. Por ahora no le demos demasiada pelota del tamaño. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy y me fijo, voy a ir en orden. Jorge, ¿a qué posición va? La 3. ¿Hay algo en la 3? No, no hay nada. Buenísimo. Guardamos a Jorge. Nacho, ¿va en la posición 5? Tenemos. ¿Hay algo en la posición 5? No. Listo. Vamos a Nacho. Lauti. Lauti, ¿va en la posición 3? ¿Hay algo en la posición 3? Sí, está Jorge. OK. Bueno, no podemos guardar en la posición 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que se llama una función de dispersión. Bla. Hay distintas formas. La más simple es, simplemente voy a la posición siguiente. Y ya está. ¿Sí? O sea, le sumo 1 por cada colisión que tenga. Entonces, listo, ya está. Lo guardé de Lauti. Otra sería sumarle la cantidad de colisiones que estoy teniendo al cuadrado. Esa tiene otros problemas, más allá de que me disparse más los datos. Y en general no trae tantos buenos resultados. Si quieren probar algo así, los que implementen un hash cerrado, no nos importa mucho. General, esta es la forma básica en la que pueden directamente trabajar. Entonces, yo ahora voy a la función de hashing. De vuelta voy a buscarlo a S. Le aplico la función de hashing. Me da 4. Voy a la posición 4. Está ocupada por Lauti. Voy a la siguiente. Está ocupada por Nacho. ¿Sí? Uy, un segundo. Bueno, me pasé. ¿Qué pasa si ahora yo quiero buscar a Lauti? Olvídense de S. Me pasé con lo que quería dar. Yo quiero buscarlo a Lauti y voy a aplicar la función de hashing y me va a decir, OK, está ocupada esta posición, pero por Jorge. Como, OK, está ocupada por Jorge. ¿Qué decimos? ¿Lauti no está? Y la verdad es que Lauti está. Entonces, yo ya sé que cuando inserté, inserté con esta política de ir a la siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es decir, OK, acá no puede estar. Entonces, puede estar en la siguiente posición. Y ahí está Lauti. ¿Sí? Y ya está. Entonces, yo la puedo encontrar. ¿Por qué? Fui a la siguiente posición. Entonces, si yo ahora de repente buscamos a S, vamos a la posición 4, ¿sí? Y en la posición 4 está Lauti. ¿Listo? No es S, no es. Vamos a la siguiente. Entonces, vemos que es Nacho, no es. Entonces, pero puede estar en la siguiente. En la siguiente está vacío. Entonces, significa S no puede estar. ¿Sí? Porque si no estaría acá o alguien estaría acá ocupando este lugar y yo tendría que seguir bajando. Entonces, si acá está vacío, ¿sí? Acá que estamos en la posición 6. Entonces, S no está y devolvemos si esto no está. Ahora, supongo que yo lo quiero guardar a S. Entonces, aplico la función de hashing, me da 4. Me fijo. Está ocupada por Lauti. Entonces, voy a la siguiente. Está ocupada por Nacho. Voy a la siguiente. Guardo. ¿Sí? Y ahora guardo a S. Si yo ahora de repente lo guardo a datos, voy a la posición 9, no hay problema. Bueno, si yo voy después con Cami, voy a la posición 9, también de vuelta, va a estar dato. Entonces, decir, OK, no, acá cagamos porque se terminó la regla. A ver, acá no hay una cuestión de cardinalidad de que el 0 es más chico que el 1 o algo por el estilo. Son solo posiciones. Entonces, acá vamos a ir circular directamente. Si esta posición está ocupada, listo, vamos a la 0. No hay ningún problema con eso, ¿sí? Absolutamente ninguno. Entonces, con esto ya estamos. Y esta es la forma que tiene de funcionar. Si yo ahora de repente busco a Cami, voy a ir a la posición 9, está dato, voy a la siguiente, que sería la posición 0, está Cami. Si ahora de repente, no sé, busco a Has y le toca la posición 1, listo. No está porque esta posición está vacía. Entonces, cuando yo busque a alguien o cuando yo quiera guardar a alguien, voy a ir a la posición que le indica la función de Hashing y voy a ir buscando a partir de ahí, ¿sí? Incluso porque si yo ahora de repente quiero guardar a Lauti de vuelta, voy a la posición 3, ¿sí? Veo que está ocupada, pero es por Jorge. Voy a la siguiente, veo que está ocupada por Lauti. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar. Esta es nuestra política, reemplazamos. El dato, que sí que acá no lo vemos porque no nos importa. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no, no hay preguntas. OK. Entonces, hasta ahora, el guardar se entiende. El obtener y el pertenece es esencialmente lo mismo, solo que uno devuelve true o false y el otro devuelve el dato, si es que está, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con los borrados? Supónganse que yo ahora borro a Jorge, ¿sí? Borré a Jorge. Bien. Y ahora buscamos a Lauti, la posición 3 está vacía. Y antes si dijimos que cuando una posición está vacía, significa que ya está, listo, no está. Entonces, si yo ahora busco a Lauti, no lo encontramos, ¿sí? Entonces, esto así como está, no nos sirve. O sea, está rota esta implementación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que distinguir cuando algo está borrado. Entonces, necesitamos algo más de, che, esto tiene una clave asociada o no. Necesitamos tener un estado. Entonces, cada celda de esta, o sea, cada, esto es un arreglo de estructuras. Va a tener que tener una clave, un valor y un estado, puede ser un enum, digamos, vacío, ocupado o borrado. No importa el orden, por supuesto. Obviamente, cuando yo creo una tabla, van a estar todos vacíos. Y a medida que la voy llenando y borrando, van a pasar a estar ocupados o borrados. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, después de que borré, o sea, todos los que están obviamente ocupados en una O, ocupado. Y cuando pongo una O, no es que ustedes van y ponen un carácter O. Sí, por favor. O sea, acá está visualmente. Pero después ustedes trabajen con tipos de datos correctos como, no sé, un enum. Entonces, y obviamente a Jorge lo ponemos como borrado en su momento cuando lo borramos antes. Entonces, si yo ahora busco a la UTI y voy a venir acá, obviamente este lugar está vacío, entre comillas, no está ocupado, pero está borrado. Eso significa, OK, tengo que seguir buscando porque puede estar más abajo, ¿sí? Entonces, yo ahora busco acá y está la UTI. Le decimos, OK, listo, significa la UTI está, ¿sí? Ahora supongamos que yo ahora busco a Jorge, que lo acabo de borrar. Voy a venir acá, voy a venir al borrado, voy a decir, OK, puede estar más abajo. Está la UTI, está ocupado. Puede estar más abajo. Está ocupado por Nacho, no por Jorge. Puede estar más abajo. Puede estar ocupado por ese. Está ocupado. Puede estar más abajo. ¿Sí? Entonces, de repente, vengo acá, está un vacío, listo, vacío, acá Jorge no puede estar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahora? Si no. Hay una pregunta. Sí. Pero me parece que se adelanta. Dice, si querés agregar una clave y el array está lleno, o cuando creas el array ya sabés, ¿cuál es el total de datos a guardar? Sí, el problema es que acá los borrados también nos joden. Así que estamos medio complicados. A ver, la respuesta es, ¿sí? O sea, acá estamos felices porque lo podemos encontrar a la UTI. Podemos saber todo. Con esto anda. ¿Sí? Ahora, tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa si se nos llena mucho la tabla? ¿Sí? O sea, ya acá, ya vimos que de repente yo quiero buscar a Jorge y tuve que iterar 4 veces. Entonces, tu O de 1 es medio un verso. O sea, cuando se me empieza a llenar la tabla, esto es mentira que se mantiene O de 1. O sea, no se mantiene O de 1 infinitamente. Es un problema eso. Entonces, en algún momento yo voy a tener que redimensionar. ¿Sí? Y es como, bueno, ¿cuándo hacemos eso? Lo respondemos después. Pero ahora para que quede un poco más claro también por qué la función de hashing es tan importante. Si supongamos que la función de hashing fuera la peor que puede existir, que es devuelve cero siempre. Si siempre me vuelve cero, o sea, todos estos datos estarían encadenados acá. Y sería horrible porque por cada búsqueda va a ser un ODN. ¿Sí? Entonces, si la función de hashing es mala, esto no importa qué tan lindo codee todo lo demás, esto va a ser ODN. ¿Sí? Es como que tiene un punto de falla importante que el TDA que necesitamos zanjar y ser cuidadosos. Por eso necesitamos hacer buenas pruebas de volumen. Entonces, si se nos llena mucho la tabla, vamos a hablar ahora de resolución de hash abierto. ¿Sí? Hash abierto era este que, OK, en vez de tener un arreglo de estructuras, que sean el estado, la clave y el valor, en vez de tener eso y que cada celdita tenga sus cositas, acá vamos a tener una lista. Y en cada campo de la lista, ¿sí? O sea, yo tengo acá, me volvieron a dar los mismos valores, ¿sí? De función de hashing. Y en cada uno de estos lugares voy a tener una lista. Y en cada vez que guarde algo en la lista, acaso, no sé si se acuerdan que en algún momento dije vamos a hacer Alan y Barro al mismo tiempo. Bueno. En esta implementación somos el Alan del hash y el Bárbara, o la Bárbara, la Bárbara, ¿sí? De la lista. ¿Sí? Porque no tenemos ni idea cómo está implementada por dentro, ¿sí? Usamos el T de la lista que codeamos antes y ya está. O sea, fuimos Alan en su momento de la lista y ahora somos Bárbara de esa lista. Entonces, yo simplemente guardo cada uno de los que se llaman sinónimos, o sea, estos que colisionan se llaman sinónimos. Lo cual tiene sentido porque es un diccionario. Entonces, yo aplico, Jorge, a la posición 3. ¿Listo? ¿Sí? Esto está dibujado. Yo, de vuelta, yo no sé cómo está implementado el TDA. Tengo ahí la clave y el valor. El valor acá no lo pongo porque no me hace a la cuestión. Pero acá guardarían una estructurita pedorra que no es un TDA, es solo una estructura, que sea clave de valor y ya está. Acá no necesito estado, por lo menos por ahora. Guardo Nacho, guardo Lauti. Si yo ahora, de repente, busco Lauti, voy a la posición que me indica la función de hashing, que es la 3. Voy y me pongo a iterar esta lista hasta que lo encuentre o no. ¿Sí? Si yo ahora, por ejemplo, busco a S, voy a la lista que le toca, que es la posición 4. Como no hay nadie, o sea, porque la lista está vacía, voy a devolver false y en este caso true. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, inserto a S, después dato y cambio. Es así. Si yo de repente borro a Jorge, simplemente voy a la función de hashing que me indica, perdón, la posición que me indica la función de hashing, voy a posición 3, voy a Jorge y lo borro. Por ejemplo, con la primitiva del iterador de lista para borrar y ya está, listo. No tengo ningún problema para buscarlo a Lauti porque está en la posición en la que yo dije que está. En ese sentido es más simple. Y no hay mucha más vuelta. No tiene demasiadas dificultades. Entonces, si se nos llena mucho la tabla, de vuelta, vamos para acá. Si se nos llena mucho la tabla, pasa, o sea, si bien no tenemos el problema de que esto sea imposible de guardar, pero si se me hacen muy largas las listas, iterar en cada una de ellas se va a volver o de O de N o un O de cosas feas. Entonces, no va a ser más O de 1, ¿sí? Parece que se le avanca un poco más que el hash cerrado en cuando tenemos que redimensionar, pero igual, en algún momento lo vamos a tener que hacer para que esto se disperse de vuelta. Y hablando de dispersión, de vuelta, el tema de la función de hashing. Supongamos que acá la función de hashing fuera la más horrible de todas y nos devuelve 0. Tendríamos una lista acá con todos los elementos e invocar algo ahí sería O de N. O sea, es un bodoque que tiene un arreglo, que tiene solo una lista que es horrible. Ahí lo estoy planteando como un extremo, pero más allá del extremo que estoy planteando, que espero que se entienda la idea de lo importante que es una buena función de hashing que distribuya uniformemente. Porque si distribuye uniformemente, las listas van a ser muy cortas. Dentro de todo, las vamos a mantener cortas redimensionando. Y a todo esto espero que se haya notado una cosa que es, para todas las operaciones, yo lo que hago siempre es buscar de dónde está. En el cerrado busco dónde está de una forma, en el abierto busco de otra. Pero en ambos, ya sea para guardar, para borrar, para ver si está o para devolver el dato, para todas tengo que buscar, obviamente, el elemento. Eso ya les tiene que andar sonando la campana de que no queremos un código repetido. O sea, esa lógica tiene que estar en un solo lugar. ¿Sí? Porque después van a tener un bug, le van a cagar y van a tener que reentregir en 4 lugares. Y, además, después les vamos a hacer reentregar por eso. O sea, es peor. Así que ya vayan sementalizando que esta lógica la tienen que reutilizar. Eso seguramente cuando toque más adelante hablar de esto en la práctica, nada, se los van a recalcar de vuelta. Entonces, volviendo, si se nos llena mucho la tabla y para dejar de ser Jorge suspenso, vamos a hablar de criterios de redimension, porque la pregunta es, bueno, tenemos que redimensionar. Eso es obvio. ¿Sí? ¿Fiona, hay alguna pregunta por ahora? Sí. Me freno antes de que pasemos a ese tema. La primera pregunta es de Camilo. Sí. ¿Cómo se guarda el estado, clave y valor? Creo que estaría bueno por ahí si podemos repasar los structs que tendrían cada o cuál sería un... En la práctica van a ver exactamente cómo es el struct. Pero acá no van a tener un arreglo de cualquier cosa. Esto es un arreglo de estructuras. Claro. De una estructura, lo que se dice ad hoc, donde simplemente tienen esos 3 campos. O sea, van a tener un campo hash T asterisco, ¿sí? Porque van a tener un arreglo de esos. Y todo eso es del lado de Alan, así que no tiene que haber un exceso de punteros por esto. O sea, van a tener, en vez de un campo hash T, van a tener muchos. O sea, van a tener un campo hash T asterisco. Y dentro de cada uno van a tener estado, clave y el valor que acá no se ve, ¿sí? Porque no nos importa mucho para cómo funciona. Lo mismo va acá. O sea, acá voy a tener un struct que sea clave y valor. Uno será un char asterisco y el otro será un boe asterisco. Otra pregunta. En un callo abierto, ¿su problema no sería la memoria? Porque tendríamos una lista para cada número. No sé qué se refieren con números. Supongo por cada índice. Claro. O sea, recuerden, igual la lista son 2 punteros en internet, 2 punteros y un site, o sea, no es que eso me tiene un problema. Más los punteros que hay. Si ocupa más memoria, es discutible. Es discutible porque el hash abierto se banca a estar más lleno antes de redimensionar que el hash cerrado. El hash cerrado, ahora vamos a ver, necesita como mucho más espacios en blanco. Y eso hace que se esté desgastando, que se esté perdiendo, no se está perdiendo memoria, pero no la estamos usando, ¿sí? Pero en sí, todo va a ser en espacio o de n, ¿sí? Porque es todo proporcional a la cantidad de elementos que nosotros vayamos guardando más o menos. ¿Alguna otra? Sí, a ver. Mauro pregunta, en el hash cerrado, al buscar la condición de fin de búsqueda, ¿era únicamente si el estado era vacío o cuando había una condición, una colisión, perdón? No, a ver. Ahora, hay 2, siempre, o sea, voy a terminar buscando. La forma de buscar es siempre la misma en un hash cerrado. Es, o el, o sea, voy a seguir buscando hasta que el lugar esté ocupado por la clave que yo estoy buscando o esté vacía. Es ese if así que siempre está patente. Y cuando lo escriben de otra forma, tienen que meter if adentro de ifs y es un quilombo. Igual truth, y eso se ve horrible. O sea, la lógica es esa. Si este lugar está borrado, sigo. Si está ocupado, me tengo que fijar, ¿por quién? Está, uh, estaba, supongamos que estoy buscando a Jorge. ¿Está ocupado por Jorge? No, entonces sigo. ¿Está ocupado por Jorge? No, entonces sigo. ¿Está ocupado por Jorge? No, entonces sigo. ¿Está vacío o paro? Y ahí, obviamente, como está vacío, es que no está. Si acá estuviera, si volviéramos para atrás. Acá está Jorge. Acá estaría ocupado y estaba ocupado por Jorge. Digo, ok, esto está y listo, ya está. Sé que Jorge está. ¿Alguna otra? Y una última pregunta que la hace Gonzalo. Dice, si yo tengo la posición de memoria de una variable con la operación ampersand bar, ¿no puedo operar con el número de vuelto? No, no entiendo la pregunta. O sea, no entiendo que tiene que ver con esto, honestamente. Si querés, Gonzalo, lo vemos en la práctica, por ahí con un ejemplo. Sí, no termino de entender cómo aplica punteros con esto. O sea, recuerden acá, nuestras claves Amazon son cadenas. Esto acá, o sea, recuerden que a mí cuando vienen y me preguntan algo, o sea, viene Bárbara, le dice, che, Alan, ¿está Jorge? Y tiene que ir y decir, ok, a ver, Jorge, aplico la función de hashing, ¿dónde estás? Acá te corresponde, acá me tengo que poner a buscar, ¿sí? En la tablita. O sea, no puedo hacer otra magia. ¿Alguna otra? No, estamos, podemos seguir. Ok. Entonces, ahora podemos revelar el misterio y decir, ok, criterio de redimensión. Si se nos llena mucho la tabla, necesitamos definir cuándo conviene redimensionar. Entonces, vamos a definir algo que se llama un factor de carga, que sería, supongamos, alfa es n, la cantidad de elementos que tenemos realmente en el hash, y m es la capacidad de la tabla. O sea, en mi ejemplo, por ejemplo, en el hash este, abierto, mi capacidad es 10, porque esa es la cantidad de listas que tengo, y el n sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, n sobre m sería 6. Perdón. n sería 6, m sería 10, n sobre m sería 0,6. En mi hash cerrado, también sería, bueno, ahora cuando borre no, pero acá con Jorge también n sería 6 y m sería 10. Entonces, podemos considerar inclusive los borrados porque los borrados nos joden también para que esto se tergiversa. Entonces, lo podemos mantener como 6, ¿sí? Yo personalmente lo tomaría en cuenta porque nos afecta y el costo es casi nulo realmente de mantener esto. Vamos a tener que acordarnos de mantener una variable aparte dentro del hash nada más. Entonces. Tenemos n sobre m, que es nuestro factor de carga. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto se banca cada uno? Entonces, para el hash cerrado, una buena métrica más o menos es que este factor de carga sea menor a 0,7, ¿sí? Y yo recomiendo tener en cuenta los borrados. Si bien el TDA va a funcionar bien igual sin eso. Pero porque yo llené toda la tabla y la borré toda y qué sé yo, me he quedado lleno de borrados y no me sirvo. Es poco probable eso, considerando la función de hashing, pero bueno. Entonces, si tenemos un factor de carga menor a 0,7, o sea, ahí estamos bien. Cuando superemos eso o cuando lleguemos a 0,7, como sea, ahí tenemos que redimensionar. ¿Cómo redimensionamos? Bueno, ahora lo charlamos un poquito. Pero vamos a tomar la política esta de duplicar el tamaño, la misma que para la pila con todo eso, ¿sí? O sea, vamos a tomar eso. Si bien va a dejar de, o sea, si el tamaño inicial era primo, ahora lo va a dejar de ser por razones obvias. La verdad es que mantener una forma para calcular primos no está bueno porque van a perder tiempo en eso. Y, sí, o sea, personalmente yo no se los recomiendo. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Pueden tener un arreglo de primos ya guardados de antemano y qué sé yo? Hagan lo que quieran, ¿sí? O sea, pueden tener alguna ganancia por hacer eso. O no, o sea, habría que, ahí hay que tomar métricas directamente, ¿sí? No, no, no. Ahí la anotación O no nos sirve para nada. Pero si nosotros tenemos un factor de carga menor a 0,7 y una buena función de hashing, hago mucho hincapié en eso y una buena función de hashing, el hash cerrado se va a comportar con todas sus primitivas en O de 1. O sea, obviamente el borrar, perdón, el destruir cuando destruimos todos los elementos, ¿no? Entonces, después aparte, tenemos el hash abierto. El hash abierto no tiene ese problema de, bueno, che, empiezo a iterar a través del hash y las cosas de uno me afectan en la de otro. El hash abierto se la banca mucho más. Y podemos tener un factor de carga mayor a 1 porque tenemos listas, cosas que en el hash cerrado no tienen ningún sentido. Y podemos, yo recomiendo más o menos tener un factor de carga rondando el 2 o el 3, puede llegar incluso a ser más. La verdad es que si quieren, o sea, si alguien viene y me pregunta cuál es el factor de carga ideal, no tengo ni la menor idea. Tal vez depende hasta del tamaño, cosas por el estilo. La verdad no lo sé y habría que medirlo, ¿sí? No es que, y si quieren medirlo, son bienvenidos. Entonces, espero que se entienda más o menos. Y de vuelta, cuando redimensionemos, también vamos a duplicar el tamaño. Y crear nuevas listas, ¿sí? Y todo lo demás. Ahora, esto es muy importante lo que estoy por decir. Y es que tengan mucho cuidado con la redimensión de la tabla. O sea, no pueden reutilizar la misma tabla de antes, ¿sí? No pueden usar relock, no pueden usar relock. Tienen que crearse otra nueva y pasar cada uno de los elementos. Y la pregunta es, ¿por qué? Por esto. Vamos a volver mucho, perdón. Mucho, 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 mucho. Ahí está. Por esta operación de acá, ¿sí? A ver, hasta acá, o sea, hasta que yo hago la operación módulo, no importa el largo de la tabla, me va a dar siempre el mismo valor. Pero cuando le aplico esto, ya no me da lo mismo, ¿sí? Me va a quedar entre 0 y 10, pongámosle mi 0 y 9, por mi ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo ahora de repente tengo una tabla de tamaño 20, la función de hashing, ahora va a devolverme valores del 0 al 19, no va a ser del 0 al 9, entonces es necesario, ¿sí? Es muy necesario que tienen que ir mudando los elementos, porque ahora es muy probable, si yo, por ejemplo, voy al cache cerrado, la aplicación es la misma para cache abierto, ¿sí? Voy a poner a todos los elementos ahora. Ahora Cami, que antes le tocó la posición 9, le puede tocar la posición 20, perdón, 20 no, porque tenemos hasta 19, le puede tocar la 19. Jorge, que le tocaba la posición 3, le puede tocar la 5. A Lauti, que le tocaba la 3, le puede tocar la 3 también de vuelta. O sea, le puede tocar la misma que antes o no. Nacho, le puede tocar, o sea, van a cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, y no pueden redimensionar, no pueden mover sobre la misma tabla, porque si no, ¿cómo saben si lo que pusieron está redimensionado, si lo que están por pisar? O sea, van a generar colisiones dentro de una misma tabla. O sea, supónganse que acá a mí, o sea, supongan que yo duplico acá el tamaño. Y ahora acá a mí me da, aplico con la función de Hashi, que ahora le da con un nuevo tamaño, me da, vamos a la posición 4. La posición 4 está ocupada. Bueno, vamos hasta acá. Y ahora dejamos acá a Cami. Y después esto lo ubicamos en otras posiciones, nada que ver, no voy a encontrar a Cami. O voy a dejar borrados que no me sirven, porque la idea era sacar los borrados. Y todo un montón de consecuencias. No funciona. Si quieren intentarlo, inténtenlo. Van a fracasar en el intento, porque realmente no funciona. Así como aplicar MerchSort sobre el mismo arreglo no funciona, así como hacer CountingSort sobre el mismo arreglo no funciona, esto no funciona. No funciona. Quieren intentarlo, inténtenlo y van a perder su tiempo. Nada más, yo se los advierto, nada más. Y lo mismo vale para el Hashi abierto. Es exactamente la misma idea. Entonces, estamos re bien del tiempo. ¿Hay alguna pregunta con esto? Sobre esto, no, pero. ¿Cómo? Puede ser anterior, sí, sí, da lo mismo. Un poquito, en realidad. Es, ¿por qué conviene mantener el, entiendo el largo, está hablando Franco, con números primos? ¿Eso? Tiene que ver con, porque hacemos esto por hacer un módulo. Si el número es primo, vamos a tener menos colisiones. O sea, hay una cuestión matemática de por medio. Si quieren, después paso algún link que explique esto. No me quiero perder demasiado en la matemática. Pero, o sea, se demuestra justamente que es mucho, se distribuye mejor si el número es primo. No, no quiero perder demasiado tiempo con eso. Y va a ser, creo que eso es algo que se va a empezar a ver mejor, creo que el año que viene a partir, sí, creo que a partir del año que viene en discreta. Así que, bueno, nada de eso. No, no, no me quiero ahondar demasiado en eso. Es una recomendación que hacemos y después cualquier cosa le mando a algún lado que explique esto. Otra pregunta, ¿la redimensión va a ser siempre ODN? La redimensión no nos queda otra que sea ODN. Obviamente el tema es que aplicamos es el mismo concepto que antes. Como estoy duplicando y no me genera un problema. Porque recuerden, la redimensión siempre es ODN. Porque en el peor de los casos, si yo lo hiciera con realoc, estoy en la misma. ¿Recuerdan la cola en la versión circular? Yo tenía que también reubicar los elementos. No me quedaba otra. La idea es más o menos similar porque no me queda el mismo el lado donde hacer toda esta cosa circular. Así que sí, sí, va a ser ODN sí o sí, pero de vuelta, no nos cambia que todo esto sea OD1 en el caso promedio. Franco nos pregunta, entonces, al redimensionar, ¿hay que volver a pasar todos los elementos por la función de hash? Sí, todos los elementos los tengo que ir, pasar por la función de hashing y ponernos en la tabla nueva sí, uno por uno. Obviamente los que existen, los borrados en el caso del cerrado, no. El abierto, tampoco es que puedo, o sea, no es que, a ver, bueno, por cualquier cosa, vamos a ver, no es que los que antes colisionaban, ahora van a volver a colisionar. Obviamente no tendría sentido porque entonces, ¿para qué estoy duplicando? Que antes, Dato y Cami caigan en la, tiene que ver con la matemática que haya detrás, pero tranquilamente puede no ser cierto esto, ¿sí? O sea, cuando duplico el tamaño. Dato ahora me puede dar la posición 2 y Cami en la posición 18, con lo nuevo, ¿sí? No es que puedo ir y decir, bueno, traslado toda la lista. No, no podés. No podés porque no vas a encontrar a Cami, si usamos a Dato para, como ejemplo. Y dos preguntas más que están asociadas al factor de carga. Bueno, Mauro pregunta si podés volver a la PPT, donde mostrabas cómo era el cálculo. Acá está. Y aprovecho y te pregunto, no me queda claro que eran N y M en el factor de carga. N es la cantidad de elementos que realmente tenemos ocupados en la tabla. En el caso del hash abierto, es directamente realmente las claves que tenemos. En el caso del cerrado, podrían ser lo mismo la cantidad de elementos que tenemos, o podemos incluir también los borrados. Que podríamos reutilizarlos para guardar o no. Depende cómo implementemos. Hay que tener cuidado nada más con eso. Sí, o sea, se pueden reutilizar los borrados para guardar cosas nuevas, pero tienen que tener cuidado como buscan nada más. O sea, no pueden detenerse en un borrado nunca. Y M es la capacidad de la tabla. O sea, es literalmente cuánto lugar tenemos en la tabla. Que en el caso del abierto, el cagan este es 10, porque tenemos 10 listas. Y en el caso del cerrado, también es 10, porque tenemos un largo de 10. ¿Sí? Es eso. M es el, básicamente, el, el, yo, en un caso voy a pedir un size of, lista T, asterisco, en otro caso campo hash T, en un caso con asterisco y el otro sí, por una cantidad, bueno, ese va a ser cuando sea que redimensione también, bueno, la capacidad que tiene esa tabla es SM, ¿sí? Y N es la cantidad que tenemos ocupada. ¿Alguna otra? Sí. Agustín nos pregunta, en el hash abierto, supongamos que la función de hash casi nos genera colisiones y se llena la tabla sin que alfa sea mayor que 1. ¿Cómo hacemos? Porque dijimos que el factor de carga ideal era aproximadamente 2. Es que no existe el concepto de llenarse la tabla en este caso. O sea, si tenemos, supongamos que tenemos esa suerte magistral de que no se generó ningún, o sea, metí n cosas, m cosas, digamos. Metí m cosas, 10 en este caso, metí 10 cosas y ninguna colisionó. Buenísimo, o sea, tenemos todas listas de tamaño 1. No, ¿puedo seguir insertando? Sí. La próxima te va a generar sí o sí una colisión. Pero nos va a quedar una lista de tamaño 2, ¿sí? Una lista de tamaño 2, listo, ya está. Guardamos y ya está. Nos queda, o sea, recuerdan, acá hay listas. O sea, puede ser mayor. Ahí no vamos a tener ningún problema. No necesitamos que estén algunos lugares vacíos o lo que fuere. Podemos seguir guardando. A ver, Sebastián nos pregunta, ¿por qué no se puede reutilizar la tabla al redimensionar? Entiendo si podrías explicarlo de nuevo. Porque pasa lo siguiente. Supongamos que, ahora lo hago con el abierto, entonces le hice con el cerrado. Supongo que yo acá duplico, ¿sí? Y me quedan 20 posiciones. Ahora, cada uno de estos, la UTS, Nacho, Dato, Cami y Jorge también, si estuviera. Pongamos acá, Jorge. Pero, cada uno, ahora me va a dar distinto la posición de la función de hashing. Me va a dar completamente diferente. ¿Me puede dar lo mismo? Sí, de casualidad me puede dar lo mismo. Pero eso es una casualidad, ¿sí? De vuelta. Porque aplicamos el operador módulo, entonces me va a dar completamente distinto. No, no. Entonces, necesito que cada uno me quede en el lugar correcto porque si no, cuando lo busque, no lo voy a encontrar. Porque supongamos que yo dejé la tabla así como está y dupliqué el tamaño. OK, buenísimo. Ahora, Jorge, la función de hashing me dice 6. Voy a la posición 6. No hay nada. Listo, Jorge, no está. Imagínense, Bárbara dice, OK, bueno, guardé a Jorge, a ese, a Lauti, a Nacho, a Dato, a Cami, a Martín, a Fiona, etcétera, a Has. Empecé a guardar así, zarpado, y de repente digo, bueno, Jorge está. No, no está. O sea, Alan, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿me estás perdiendo los datos? ¿Que estás liqueando datos? ¿Qué onda? ¿Se los estás vendiendo a alguien? ¿Se los estás vendiendo a Facebook para que los venda a alguien? ¿Qué estás haciendo? O sea, necesitas poder encontrarlos. Si no hay hashing, no sirve. Entonces, ¿cómo va a dar distinto? Porque si no, no tiene sentido. Porque necesitemos, ¿por qué va a dar distinto también? ¿Y por qué es necesario que dé distinto? Porque si no da distinto, ¿para qué mierda duplicamos el tamaño? Porque si no duplicamos, o sea, si duplico el tamaño, me tiene que cambiar esto para que las posiciones del 10 al 19 también se usen. Si no, no se van a usar. Van a caer siempre del 0 al 9 y no me sirve de nada duplicar. Entonces, ¿duplico? OK, buenísimo. Supongamos que yo quiero ahora reutilizar la tabla. OK, voy a ir a Jorge, ¿sí? Lo tengo que reubicar. Entonces, voy a esta lista. Supongamos que me cae en la posición 6. Voy acá a la 6. Lauti, también cae en la posición 6. OK, buenísimo. Porque casualidad. Ese también cae en la posición 6. Nacho y todos los demás caen en otras listas. No importa. Cuando yo sigo iterando, porque tengo que seguir iterando, voy a venir acá a la posición 6 y voy a ver a Jorge, a Lauti y a ese. Y voy a decir, OK, bueno, los tengo que volver a reubicar. Jorge, vos no vas en la posición 6. Vas en la posición 6. Pumba, lo van dando al final. OK, voy a Lauti. Lauti, vos no vas a la posición 6. Vos vas a la posición 6. Pumba, al final. Y así. O sea, eso no termina nunca. ¿Sí? Podría incluso pasar si a Jorge le tocaba de vuelta a la posición 3. Era súper evidente. Si alguien me dice, bueno, ¿podrías marcar entonces el lugar para que ya supiéramos que esto ya fue redimensionado? Entonces, no, no, muchachos. Hackear esto para reutilizar la tabla, si quieren intentarlo de vuelta, inténtenlo. Yo no los voy a detener. Pero sepan que hay fechas de entrega, ¿eh? No se cambian. Porque ustedes decidieron. O sea, realmente se los estamos recomendando de buena fe de que no hagan esto. O sea, podríamos no decirles nada y que cuando se topen con el programa decirles, ay, sí. No, nosotros sabíamos que esto era una cagada. Y que pudimos haberles dicho. No, se lo estamos diciendo y tratando de explicarles bien. Por favor, si no se entiende, si no se termina de entender por qué esto no anda ni para el abierto ni para el cerrado, por favor, sigan preguntando. Porque es importante. Sí, acá Sebastián volvió a preguntar. Creo que hay algo que tiene que quedar claro. Dice, si ya están en la tabla, ¿por qué tenemos que hacer hashing de nuevo? Por eso les tocan otras posiciones ahora. Como dupliqué el tamaño, o sea, está bien, están en la tabla. Pero ahora no les corresponden esos lugares, ¿sí? O sea, porque recuerden, se hace la operación módulo para que, porque la suma de todos los caracteres, por poner un ejemplo, una función de hashing horrible, pero que funciona, va a dar un número. Supongamos que da 703 para Jorge. OK, buenísimo. Pero no tengo posiciones de 0 al 703. Tengo de 0 al 10. Le aplico módulo 10, ¿sí? Y eso me va a dar la posición 3. Justo, casual. Juro que no lo pensé. Me va a dar la posición 3. Y listo. Va acá. Pero ahora, cuando tengamos 20 posiciones, cuando yo haga módulo 20, no me va a dar 3. Incluso, literalmente, no me va a dar 10. No me va a dar eso, creo. Creo que me va a dar otra cosa, ¿sí? Entonces, como ahora le toca otra cosa, o sea, tengo que dejar los datos en los lugares que ahora les corresponden, ¿sí? O sea, no me va a dar lo mismo. Si yo necesito que la función de hashing me diga dónde están, porque si no, no me sirve de nada el TDA. Si al cambiar el tamaño, pierdo dónde están los elementos. Y le tengo que decir, che, barba, ¿me volvés a guardar los elementos? Porque medio que los perdí. Alan, ¿qué carajo estás haciendo con los datos? ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta más, pero antes estaría uno, si Sebastián nos confirma que entendió, porque es un tema importante. Igual tenemos laga. Así que, sí, Sebastián, sí, podés confirmarnos, mientras tanto respondemos la otra pregunta. A ver, Luciana pregunta, y en el abierto, ¿cuándo va a ser necesario que lo redimensionemos? ¿O cómo nos damos cuenta que tenemos que redimensionar? De vuelta, factor de carga. Para el abierto, más o menos con un factor de carga de 2 o 3, 4, algunos 5, si quieren, o sea, preven. Con eso van a estar bien. Y yo voy a hacer una pregunta que obviamente voy a responder yo. Es, ¿cuál es mejor? Abierto o cerrado. Y la respuesta es que no hay una respuesta correcta. Ustedes van a tener que implementar una. ¿Cuál nos da lo mismo? La que ustedes quieran. La que les resulte más amistosa, más fácil, la que tengan ganas. La verdad es que ya yendo a bajo nivel y yendo a números, nosotros todos hemos armado competencias donde, bueno, a ver quién tiene el hash más rápido. Y siempre le ha ganado gente que implementar el hash es cerrados. ¿Por qué? Por estas cosas que les vengo diciendo que arreglos con todo, cuanto menos punteros y saltos a distintas cosas, digamos, anda más rápido, ¿sí? Y eso es una ventaja que tiene el cerrado. Porque como tenemos todo sobre el mismo arreglo, no vamos a tener punteros por todos lados, anda más rápido. Acá tenemos listas con punteros que mandan a todo distinto lado. Entonces, es un quilombo. Y, además, la próxima clase vamos a ver. Hay otras formas de resolución de colisiones y todas se basan sobre la idea del hash cerrado. El abierto, esto es lo que podemos hacer, fin. El cerrado, en cambio, nos da una maleabilidad. Igual todo lo que vemos la clase que viene no lo tienen que implementar, tienen que implementarla de esta. Una de las 2. Pero tienen que entender las 2. Y, de vuelta, ahora vuelvo a clases anteriores. Recuerden esto de abstracción. Las pruebas que nosotros tenemos son las mismas para el hash abierto que para el hash cerrado. Para nosotros vemos un hash. Si está abierto o cerrado, no nos importa. ¿Sí? O sea, las pruebas son las mismas, evaluamos el comportamiento. Y eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más. Juan dice, de implementar un algoritmo de hashing, también deberíamos considerar los posibles bugs que podrían tener como casos borde? Es muy difícil. O sea, ese es el gran problema que tiene el hash, que a veces nos trae problemas. Nosotros tenemos una prueba, por ejemplo, para un bug de una, de la del Carnian y Richie, porque si no, no la encontrábamos más. Y como que queremos, o sea, queremos que les falle a ustedes para que sean conscientes de eso. Porque es mucho, o sea, el problema es de vaguear esto, por cómo funciona la función de hashing, es más difícil. Y es muy difícil encontrarle, a ver, es muy difícil encontrarle un bug a esto, por ejemplo, en torno a la, cuando lo iteremos, por ejemplo. Porque como no tiene un orden, como no podemos evaluar eso como algo determinístico. Entonces, tiene esa complicación de que no podemos forzar los casos, aunque quisiéramos de nuestro lado. Primero porque no conocemos el tamaño de la tabla, pero aunque lo conociéramos, no podemos forzarlo porque depende de la función de hashing. No tiene sentido ponerse a probar con esas cosas, es muy difícil. Muy difícil, eso déjenos de nuestro lado. Que más o menos ya conocemos una varianza de cosas o lo que fuera. Pero esa es la mayor dificultad e incluso cuando tienen algún problema de, che, no me pasan las pruebas, generalmente son las de volumen las que terminan dando problemas, siempre recomendamos las mismas 2 cosas. Y aprovecho que esto va a quedar grabado para decirlo y que quede muy claro como una recomendación para cualquier TDA que implique redimensión. Eso incluye obviamente la pila. Que cuando tienen un problema en las pruebas de volumen, lo primero que tienen que hacer es poner un tamaño inicial ridículamente alto. Entonces, se aseguran que nunca redimensionen con las pruebas de volumen. Esto no tiene que quedar así. Esto es una prueba porque ahora corren las pruebas de volumen, no tienen error, listo, el problema está en la redimensión. Lo saben con certeza. Si en cambio le sigue fallando, listo, el problema está en la lógica, que no tiene nada que ver con la redimensión. Entonces, esa es mi, siempre que me preguntan, che Martín, me pasa esto, proba esto. Anduvo o no anduvo, ya tenemos información. O sea, aprovecho que esto está quedando grabado para que quede para el futuro. Esa es mi recomendación. Y después, un problema que puede aparecer es la función de hashing. Por eso es como el punto de A, que sea todo de 1, B, que además no genere errores que sean muy poco fáciles de debaguear. Entonces, hay que tener cuidado con eso y está bueno para aprender. ¿Alguna otra pregunta? Está bueno hacer un último refuerzo sobre el tema. Acá, Nicolás, dice, cuando redimensionamos, ¿no creamos otra tabla para no pasar las claves de vuelta por el hash? No, no, no. O sea, yo creo otra tabla momentáneamente, o sea, en momentáneamente, permanentemente. Me creo otra tabla, o sea, de tamaño 20. Paso cada uno. Paso a la UTI, a S, a Nacho, a Datto, a Kami. Así, paso a todos. Los paso a la nueva función. Y después, esta de acá la borro. Está acá, listo, chau. La destruimos. Para el caso del hash abierto, destruimos todas sus listas, sarasa. Y después me quedo con la tabla nueva, ¿sí? Me quedo con la tabla nueva que tiene más espacio. Obviamente actualizo la capacidad y todas esas cosas. En el hash cerrado me actualizo todo lo que tenga que actualizar, ¿sí? Pero tenemos que pasar todos los elementos de acá a la nueva. Si no, no anda. No hay más preguntas por ahora. Ok, dejo un minuto. Voy a dejar esto también abierto un poco de cosas. Pero, bueno, esperemos nada más un minuto y si no ya ahí esperamos. Ah, bueno, mientras tanto, nada más para dejárselos. Esto para que lo pienses. Es una pregunta que puse en un final, una vez. Que dice, el ingeniero Musume si quiere implementar una función de hash abierto. O sea, una implementación. Pero que en las cuales las listas se encuentren ordenadas por claves usando strcmp, ¿sí? O sea, es la función de comparación de cadenas. Explicar cómo mejora, empeora o se mantiene igual como fuere. Respecto a la versión que vimos recién, para el caso de inserciones, borrados, búsquedas con éxitos o búsquedas sin éxitos. O sea, el elemento está o no está. ¿Sí? Esa es una pregunta. Pueden pensarlo como un ejercicio para hacer. Si les parece demasiado fácil la pregunta, bueno, que en realidad no es una pregunta demasiado difícil. Es más que nada para que demuestren el concepto. Así que, bueno, nada. Eso se los dejo como última cosa para que lo piensen en algún momento. Tal vez no ahora porque, como esto no me está pasando para el segundo parcito, prefieren pensarlo después. Esto ya queda. ¿Surgió alguna otra pregunta? Hay una pregunta más. A ver. ¿Obtener n para el factor de carga es una operación ODN o vamos a almacenar el dato? Ustedes deberían irse guardando cuánta cantidad de elementos tienen. Eso es necesario, sí. Para que esto sea o de uno también. Eso, por un lado, porque eso lo tienen que consultar todo el tiempo. Así que sí, en la estructura del hash, además de la tabla, van a tener la cantidad de elementos que tienen. Y algunas otras cosas más que, de vuelta, eso ya lo van a ver en la práctica. Más porque van a tener una primitiva para preguntarle cuántas cosas hay en el hash. ¿Cómo podemos buscar algoritmos de hash? 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 Sí. Así que ese sería mi modo o buscando. O sea, incluso si buscan en la lista van a encontrar links y un montón de cosas. Bueno, y una pregunta más Con respecto a la guía de ejercicio Dice, para estar al día ¿Hasta qué ejercicio de la práctica ya deberíamos Haber hecho? O sea, yo ya di en la teórica todo lo que pueden hacer De las tres guías que entran en el primer parcialito O sea, eso tiene que ver con TDAs O sea, todo lo que tiene que ver con TDAs División y conquista Y ordenamientos, ya deberían poder hacer todo Incluso de ordenamientos, va a haber una clase Que iba a hacer práctica de eso, nada más O sea, no van a hacer ejercicio que incluso tal vez sean No sé si son de la guía o qué Pero bueno Y lo demás Ya con lo que vienen haciendo Así que bueno Si no hay nada más, cortamos y dejamos Así, después Jorge no me mata Jorge, decinos cuando vuelven Si 7, 7 y 5, ¿qué? Dale, 7 y 5 Ok, buenísimo Volvemos a 7 y 5 Si queda alguna pregunta sin responderla La vemos ahora directamente sobre Slider Nos vemos Uy, estoy haciendo acá No, 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 no